una forma de este creo que un o la mitad de esta forma o un litro es una bomba de agua un litro es una bomba de agua ¡Vamos, vamos! ¡Alineación! En el arco, en el arco Cambio, señor árbitro en Polonia ¿Se va a quién? El número 7 Rosero Ingresa con el 6 ¡Listo! 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 ¡Listo, Listo! Ahora pidenme al arquero primero ¿Listo, Listo, Listo? Oliver qué? Cueva Oliver Cueva Oliver Cueva ¿Cuánto tiene Listo? 116 al gombo Oliver Cueva el arquero Oliver Cueva, el arquero Sí, sí La delantera ya Feli Preciado Feli Preciado Con el 38 También delantero En la media Preciado, ¿qué número Preciado? Preciado el 38 Javier Cabeza Lleva el número 8 En el medio Javier Cabeza, el técnico de Roma 2 Javier Cabeza, ¿qué número Javier Cabeza? Preciado que es Feli Julio César Cabeza Este otro Este es el número 10 Julio Cabeza Cirilo Cirilo Con el número 10 Medardo García Central Con el número 22 García, ¿número? 22 ¿Qué número es este? 28 Carlos Carlos Vera El periodista Carlos Vera El 15 Central A la derecha Carlos Roberto Ismael ¿Dónde va él? A la izquierda Roberto Vargas Roberto Vargas ¿Qué número? ¿Qué número? Roberto Vargas el 3 3 Otro David Briones Escolta ¿Qué número? David el 7 Ya ¿Ves? 9 9 6 9 ¿Cuál es el tupete? 3 6 9 9 Falta 1 2 4 6 Javier Cabeza Está el 7, está el 3, está el 15, el 22, el 10, el 8, el 38. El 8 no está, el 8 no nos ha dado. Claro, Javier Cabeza. Ya que está. Es el 8. Sigue, el otro, siga. Ya, el 38. Ya. El 12. Este no está. El 2, Rubén Rodríguez. Este no está, este no está. Rubén Rodríguez. Sí, lateral. ¿Estamos listos? ¿Cuánto minutos más? Sí, Miranda. Luis Rodríguez. No, no, no. Sí, Adrián. Miranda. Aquí está Fernando Manuel Contreras. Miranda. ¿Quién va a pintar? ¿Quién va a pintar? ¿A quién le tocaba? ¿A usted le tocaba? ¡A quién le toca? ¡A él, o a ti! Bueno, listo, señoras y señores. Ya estamos listos por acá para el siguiente compromiso de esta jornada. Aquí en este día domingo, caramba, sol bastante fuerte, canicular que cae sobre nuestra ciudad. Me dicen el resultado, por favor. Argentina cero, Polonia dos, ¿verdad? Ese es el resultado, señorita de mesa. Gracias. Ahí estamos, se están dando ya los resultados por acá. Nos quedan dos compromisos todavía, Pepe Lucio. Tranquilo, vamos por el de Grecia. El de Grecia y Inamarca. Ahí queda Llanes. Uy, ayuy. No va Galo Llanes y va Jesús Márquez. ¿Con qué número Jesús Márquez? Márquez tiene el nueve. Tiene el nueve, caramba. Bueno, ahí está. Cambio de última hora, entonces ya no va Llanes. Aquí estamos, señoras y señores. A través de tu cancha, punto C, que Duque es por... Ya se viene el compromiso, se viene, se viene Grecia frente a Dinamarca. Estamos contra la hora, 3-10, señor. Sí, señor. Ahora sí, todo listo. El árbitro central, por favor, el llamado correspondiente. Se hace esperar, Dinamarca. Dinamarca se hace esperar, por favor. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Vamos, señor. Víctor Hugo Cabeza. Allá está el técnico. Ah, ya aparece Palacios. Listo. Bueno, listo. Estamos ya acá, señoras y señores, en la hora indicada. Hora cero ya para este compromiso. Dinamarca frente a Grecia. Todo en televisión es controladito. Así que el árbitro central, señores, Jairo González. Ya está en el centro de la cancha para hacer el llamado correspondiente. Esto se va a dar play, señoras y señores. Através de tu cancha, punto C, que aquí estamos. Este es el quinto campeonato al estilo mundialito. Gracias al Gilson Zambrano, el organizador. A Don Kenny Huelpe, el gerente perpetuario de estas instalaciones. Y a nuestra secretaria de mesa también, Joanita Limones. Por acá la gente. Se viene el compromiso que la gente estaba esperando. Dinamarca frente a Grecia. Y aquí se lo vamos a transmitir nosotros. Através de tu cancha, punto ESEC. Hacen ahí, van a virar la camiseta. Véanlo de Dinamarca, Pepe. A ver, señor Gilson Zambrano. Sí puede usted, no. Tranquilo. Vamos a visualizar en la pantaloneta el número. Porque se nos viró la camiseta. Por ahí la gente de Dinamarca. Uy, unos tienen números. Sí tienen. Sí, tranquilo. Bueno. Otros que se arreglan por ahí el pañal también. Tranquilito. Todo listo. Señor González. La cancha es suya porque aquí le vamos a dar play. Através de tu cancha, punto ESEC. Que dio de Duquespor. La gente que está observando a través del Facebook. Gracias a la gente que está mensajeando. La gente que observa a través del Facebook. Aquí vamos a dar play, señoras y señores. Se viene ahora sí el compromiso esperado. El señor Jairo González, señor Los Arqueros. Dice que esto va a pensar en cualquier momento. Estamos atrasaditos ya cerca de cuatro minutos. No sé qué es lo que pasa. No, señor González. Cuatro minutos, por favor. Arranca el compromiso Dinamarca frente a Grecia. Y usted lo disfruta a través de tu cancha, punto ESEC. Que dio de Duquespor. Este es el quinto campeonato del estilo mundialito. Y ahora al relato deportivo viene Pepe Lucho. Lucho Mendoza. Correcto, señoras y señores. Iniciado este encuentro. Está saliendo con el conjunto de Dinamarca. Lo buscaban a Cirilo Cabezas. Está recuperando primero desde el fondo el equipo de Grecia. Por parte del número dos. Estaba buscando el balón. El número dos que se trata de Moreira. Ángel Moreira. La juega con el diez. Ahora buscando bien para Macías. Feli Macías con el esférico. Tocando Macías por bajo. La está corriendo bien. La busca. El número uno se va a parte del jugador. Buscaba era Pacheco. El número que buscaba Junior. Está Cirilo Cabezas con el esférico. Corre Cirilo. Lucho viene por el sector izquierdo. Julio Cabeza con el balón. Vamos a ver con quién va a tratar. La está buscando también Javier Cabeza. La está buscando otra vez con Cirilo. Viene a la carga del conjunto de Dinamarca. Le pide preciado por bajo. Tupe Fribe tocar por el medio para Cabeza. De arriba le está pidiendo Marquez. No puede pasar la pelota. Ahora sí. Viene con todo, mi querido maestro. Con el balón la salida para el conjunto de... El equipo de Grecia. Balón hacia atrás. Se vienen los grecos. Los del país. De los dioses. Juega bien el número dieciséis. Está corriendo bien la salida para el de Grecia. O sea que se trata de Guerrero. José Guerrero. La juega bien ahora para Pacheco. Pacheco con el esférico. Toca por bajo. Cortito. Está buscando. Sin embargo, allá la salida por parte de Preciado. Preciado que gira el cuerpo. Hacia la izquierda del conjunto de Dinamarca. Aquí hay que ponerse a adivinar, mi querido Cleber. Se viene el número seis del equipo de... Aquí está tratando de adivinar, mi querido maestro. Balón que viene abajo. Ahora sí, el tres que mueve la pelota. Ahora viene con todo Vargas. Roberto Vargas con el esférico. La juega Roberto. Buscando a la derecha tranquilamente. Aquí está. Te busca el equipo danés. Hay falta. Ya suelta sobre un danés. Hay tiro libre para Dinamarca. Tiro libre para Dinamarca. Permítame responderle por acá al señor Paul Suárez. Que nos está pidiendo en el Facebook cómo quedó Argentina. Perdió Argentina dos tanto por cero contra la selección de Polonia. Pero tiene la opción de recuperarse la próxima semana con este mismo rival. Así que dos por cero. Cayó Argentina para Paul Suárez que nos está pidiendo el resultado. La gente que sigue compartiendo en el Facebook. Aquí estamos en directo de esta cancha de la isla. Hay tiro libre para Dinamarca. Le pega Cabeza. Cirilo despeja a la gente de Grecia. La busca con todo. Ya responde el conjunto de los grecos. Se viene con todo acá. Javier le va a pegar pelota por el medio. Viene para Cirilo. Cirilo pone pelota abajo. Está recuperando bien ahora. Se viene la carga Grecia. Sale con Pacheco. La está jugando balón arriba. Ahora para Ángel Vélez. Está corriendo Andy Vélez. Andy que corre. Andy que viene Andy. Está buscando el balón. Ahora está buscando la pelota número 15. Que recupera. Que se trata de Carlos Vera. Se viene Vera. Juega con Cirilo. Vera. Tocando bien para el número 8. Javier Cabeza. Está tocando el balón. El conjunto de... Venían los daneses a la carga. Está mirando el cuerpo ahora sí. Gira también el 7 del conjunto de Grecia. Se vienen los grecos. Se vienen los de Maldonado. Maldonado que estaba colgando. La pérdida Maldonado. Otra vez le recupera Pacheco. Pacheco. Toca el medio. Cartito. El toque. Moreira. Moreira. Que gira. Lo estaban agarrando. La pantaloneta Moreira. Hay tiro libre. Hay tiro libre para Grecia. Naranjo. Lo estaban agarrando por ahí de la pantaloneta. El jugador del equipo de Grecia. Hablamos de Ángel Moreira en el número 2. Hay tiro libre. Dice el señor González Jairo. Que es el que conduce este compromiso. Sol canicular por esta ciudad. En este escenario deportivo. Y creo que toda la costa ecuatoriana. Saludo para la gente que sigue escribiendo en el Facebook. Ya tenemos por acá. Vea. Gracias también para Carlos García. Dice. Van a transmitir el partido de Austria. No está autorizado. Carlos. Tranquilo. Solo dos son los compromisos que se designan los días sábados. Y dos los días domingos. Y ya estamos aquí en el segundo compromiso. Así que tranquilo. La señal va a estar abierta. Carlos. Va a estar abierta. Usted puede observar. Pero no va a escuchar voces de relatos. Simplemente la señal abierta. Tranquilo. Puede ser que la próxima semana. Los organizadores escojan este partido. También por acá. A Enrique López. Gracias Enrique. Que nos está viendo la señal de Facebook. La gente que sigue conectada con nuestra señal. Tranquilo. Aquí estamos. ¿Qué pasó? Sí, señor. Aquí continuamos. Está empatando. Cero por cero. Cero por cero. Entre Dinamarca y Grecia. Correcto. Ahí están. Ahí está. Allá. Allá. Chévere. Está buscando bien la pelota por abajo. Ahora sí. Corre por... Está buscando la pelota Cirilo. La juega para Javier Cabezas. Cabeza con el balón. Está corriendo. Cabeza todavía con la pelota. La juega por abajo. Juega con todo Andy. Está apareciendo Andy Vélez. Vélez que la toca arriba. Comienza a correr Vélez. Andy que está buscando la pelota. Se va con media hora. Comienza a atrapar. Está tocando el balón con quien va. ¿Quién acompaña? Pacheco le pide hacia atrás. La juega bien para Moreira. Moreira que sigue el cuerpo. Ángel Moreira. Está tocando bien para el número 15. ¿Qué pelota? ¿Quién va a estar la primera? Se ha recortado hacia la derecha. Escondió el esférico. ¿Quién acompaña? ¿Quién se acerca? Está buscando bien el balón. Sí, señor. Balón que viene arriba. Está corriendo bien ahora. La está buscando el 99 que se viene con la pelota. El número 99 del conjunto del 99 del equipo de Dinamarca. Me creo que le va a decir el número que nos dieron por 9, ¿verdad? Jesús Márquez, el 99. No, es de Dinamarca. Jesús Márquez. Es el 99. Sí, señor. No es el 9, sino el 99. Yo le veo en la pantaloneta. Sí, señor. Vamos a ver. Ahí está entonces. Vamos a ver. Hay tiro libre. A las 5. Juega entonces la otra cancha. Vamos a ver. Ahora está buscando bien. Está moviendo la pelota de Cirilo. Cabeza y tiro libre para el conjunto de Dinamarca. Los dan ese cero. Grecia cero. Aquí está. Uno de los países de las islas. Aquí va a dar Dinamarca. Le va a pegar. Cabeza arriba. Despeja a Saldivia. Qué buen remate también. Otra vez a Saldivia. Media vuelta ya. Comienza a correr. Se va a ir la pelota. Juega sobre la raya. ¿Qué dijo el balón? Se fue la pelota. Abandona el terreno. El juego se convierte en un tiro. Tiro, tiro de esquina para Dinamarca. El primero del compromiso. El primero que va a levantar la gente de Dinamarca. Permíteme indicarle por acá a Jonathan Tipán. Su equipo Bélgica juega a las 5 de la tarde en la cancha número 2. Así que no se preocupe tranquilamente. A las 5 de la tarde tiene tiempo todavía. Pese a pagar una vuelta al shopping. A hacer las compras. Sí, está bien. Perfecto. Vamos a ver. Está buscando la pelota. El conjunto de Grecia. Pelota arriba. La pone a correr. Corre Maldonado. Maldonado. Que busca la pelota. Juega hacia atrás. Al fondo. Sale con todo Vargas. Roberto Vargas. La juega con Cirilo. Pelota quieta, dijo el señor Jairo González. Hay un hombre caído allá. Hay un hombre caído, señoras y señores. Y el reclamo por el profesor Javier Cabeza. Ya fue llamado a atención Jairo. Le dijo, tranquilo que yo soy el que estoy pitando. No se sufure. Ahí está entonces. Tiro libre. Tras el balón está el número 15. Carlos Vera. El cantante. El cabeza. Estos son daneses. Toditos son gigantes. ¿Qué lees, verdad? Toditos son gigantes. Estoy aquí, ¿ah? El 22. Tras el balón que se trata de Medardo García. Medardo que lo juega con Cirilo. Cirilo. Ahí está. Se viene Cirilo. Cabeza. El número 10. Pelotazo arriba. Pelota larga en profundidad. Está buscándola bien. Aparece bien el portero. El portero regresa a Macías. Enrique. Va a sacar la pelota arriba. La juega bien. Ahora buscando para Maldonado. Maldonado que abre por derecha. Para que venga corriendo con todo. Ya semen. Semen con el balón. Pelota que viene por abajo. Arraba de piso. La busca Andy. Andy Belix. Está sacando el conjunto de Dinamarca. Responde a Dinamarca y se viene la carga. Positor izquierdo es el ataque. De conjunto de Anés por parte del número 7. David Brionix. La juega David. Ahora para Feli Preciado. Preciado. Víctor. Cabezas. Javier. Javier Cabeza. Juega con Cirilo. Cirilo. Se viene el chiquitín. El petizo. Cirilo. Julio Cabeza. Más conocido como Cirilo. Julio. Ahora si sale bien. Grecia la carga. Se vienen los grecos. Balón arriba. La buscaba el número 10. La estaba tratando de buscar allá Feli. Macías. El cantante no pudo llegar a la pelota. Márquez. La busca Márquez. Que dijo el refri Caimano de Márquez. Tiro libre para Grecia. Ahora vamos a marcar el tiempo. 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 Tiempo de juego cumplido. Ya en esta primera parte. Minuto 8. 8 minutos ya de esta primera parte del marcador. Grecia tiene cero. Dinamarca tiene cero. Y usted lo disfruta a través de tu cancha. Punto 6. Que Duguespor. Estamos en directo del escenario de la isla. Este es el quinto campeonato al estilo mundialito. Gracias a los organizadores. A don Gilson Zambrano. Don Kenigualpa. El gerente general. Y a nuestra mesa de control. Johanna Limones también que está por acá. Saludos a la gente en la capital de los ecuatorianos. Para don Eduardo Ibarra. El gerente general de Duguespor. Para don Lenín Chico. Y para nuestra compañera. Pamelita Herrera. Gracias Pamelita. Entonces por toda la cobertura. Las facilidades que nos está dando. Para que nosotros tengamos la señal. A través de la página de tu cancha.es. Y también la tengamos a través del Facebook. Así que. Gracias a los amigos también que se están reportando. Aquí hay tiro libre para Dinamarca. Ahí está buscando la pelota. Vamos a ver. Va a cobrar. Ahora sí. Viene el tiro libre parte de Márquez. Le va a pegar Márquez. Pelota Navarriera. Está buscando. Levanta el balón arriba. El esférico. Cirilo Cabezas. Cirilo. Juega bien. Ahora está saliendo el equipo de Grecia. Pacheco. La juega Pacheco. Viene con toda ya. ¿Quién aparecía por allá? Vamos a ver. Hombre en el piso. Era Pacheco el hombre que estaba caído. Se trata de Junior Pacheco. Camiseta número 11 del conjunto de Grecia. Tiro libre para Grecia. Grecia cero. Dinamarca cero. Señoras y señores. Este partido. Tú lo estás observando a través del Facebook. Y te ves en tu cancha C2 Sport. Juega para la izquierda. Se viene Grecia a través del fondo mismo. La salida para Andy. Hay falta. Dijo Jairo Gonzalo. Obstrucción. Empujón contra Valdonado. Tiro libre a favor del equipo de Grecia. En los nueve minutos con treinta que van recorridos ya esta primera parte. Veo un compromiso hasta el momento parejo. Que no arriesgan mucho los dos planteles. Simplemente pues están creando pequeñas jugadas sin arriesgar en la delantera. Pero quiere ser Grecia el equipo que abra el marcador. Aquí lo veíamos a este número dos. Hablamos al señor Ángel Moreira. Que es uno de los más peligrosos que tiene el equipo de Grecia. Tiro libre. Reclama a la gente de Dinamarca. Y ya el señor árbitro central Jairo González llamó la atención al señor. Cabezas. Que hace también como de técnico. Es el que lo dirige. Pero los reclamos son entre ellos mismos los compañeros. Porque las cosas no están saliendo como ellos quieren. Enredado el compromiso para Dinamarca. Ahí están los errores. La falta. Y es lo que reclaman ellos. Que no cometan la falla tan cerca al área. Porque Grecia tiene buenos pateadores. Valdíez Macías. Entonces el hombre que se prepara. Félix el cantante Macías. Este cantante juega fútbol también. Macías. Grecia que se viene. Cayó Argentina. Ganó Polonia. Le va a pegar Macías. Qué buen remate a Oliver. Oliver Cueva. Oliver Cueva Párraga. El sobrino de Jacinta Párraga. Claro. Párraga. Está buscando bien. Golbalón juega por bajo. La está buscando bien. Arriba Márquez. Márquez. Claro. Está buscando bien la pelota. Y juega Boli también. Ahí está Golbalón. Va a cobrar Preciado. Preciado con la pelota. Míjole a la derecha. De Dinamarca. Oliver. Salvin con el tres. Roberto Vargas. Vargas. Que conduce al esférico. Está buscando para Félix Preciado. Preciado arriba. Para Cirilo. Cabezas. Cirilo con Javier. Javier Cabeza. Que sigue ese al referir. No hay nada ahí. Macías. Félix Macías. Se viene Félix. Félix con la pelota. Y Hugo Cabeza que hace. Está el técnico también, ¿no? Está corriendo bien por derecha ahora. Qué contragolpe. Se viene la primera para Grecia. Se viene la primera. Se viene la primera. Se viene la primera. Está, está, está. Ya no, no, no. La juega Moreira. Ángel Moreira. Moreira con la pelota. Que toque con Andy. Con Moreira. Se fue el balón afuera. Saque de arco. Buen partido, Naranjo. Buen partido, oiga. Pero mejor toca la pelota la gente de Grecia. Dinamarca llega también al arco defendido por el señor Macías. Pero no llega con presión. No llega con exactitud y con certeza. Porque comienzan a reclamar entre ellos mismos. Y eso hace que comiencen a errar en esa jugada. El único hombre en punta parece Jesús Marquez. Pero que no es gran cosa lo que tiene arriba por la corpulencia, por el peso y por los años. Que tiene el jugador Marquez en el equipo de Dinamarca. Mientras que este número dos. Hablamos de Ángel Moreira. Es el que destruye. Junto a Andy Vélez. El número nueve. Grecia en cualquier momento va a inaugurar el marcador Pepe Lucho. Aquí seguimos saludando también entonces para Ismael Cedeño. Ya está prendido nuevamente Ismael Cedeño. Con la señal del Facebook. A través de tu cancha.cx. El Facebook también que estamos acá emitiendo la señal de este compromiso entre Dinamarca y Grecia. Ahí está buscando ahora. Juega Cirilo. Cabeza. Falta sobre Cirilo. Falta sobre el número diez del conjunto. Julio Cabeza. Más conocido como Cirilo. Ahí está Cirilo. Le va a pegar el diez. Entonces, pelota arriba de cabeza al segundo palo. Despeja bien la saga. Despeja la saga. Javier que la pone en el piso. La juega hacia la izquierda para que se venga el número dos. Rodríguez. Está buscando con todo. Balón que viene al medio. ¿Quién está? Bueno, volada espectacular. Zambullida. Espectacular parte de un defensor del conjunto de Grecia. Era Moreira el hombre que se extremaba ahí. Sacaba esa pelota. Le va a pegar Cirilo. Le pega mal. Pelota fuera del campo. Saque de puerta nada más para el conjunto de Grecia. Ahora vamos a marcar el tiempo, 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 tiempo de juego cumplido ya en esta primera parte. Este minuto 13 con 30, 13 con 30 ya de esta primera parte del marcador. Cero Dinamarca, cero Grecia. Y usted lo disfruta otra vez. Tu cancha punto C que duque por. Aquí estamos. Este es el quinto campeonato al estilo mundialito. Gracias a los organizadores. Cero tiene Dinamarca. Cero tiene Grecia. Continúa a mirar el compromiso. Terminado el primer tiempo. Mientras estoy en el comentario, Pepe, la llamadita para ver qué tiempo falta. Y que hagan tiempo en salir también hasta que nosotros lo lleguemos. Así que tranquilo. Que ya estaremos por el sector de la 20 de febrero. Correcto. Vamos a ver. Tranquilo. Vamos a ver. Aquí está entonces el equipo de Grecia. Está empatando. Cero a cero con Dinamarca. Pelota que viene arriba. ¿Quién está por allá? Corre con todo. Estaba saltando bien. Estaba saltando ahora. Está buscando la pelota. Está buscándole bien por parte del número Dinamarca que se viene a la carga. Cirilo. La juega Cirilo. Cirilo con el balón. Cirilo Cabezas. Se viene Don Siri. Está buscando bien la saca. Distribuye. Mal la pelota ya, indiscutiblemente. Mal la pelota por parte del número 15 del conjunto de Dinamarca, Carlos Vera. El periodista Carlos Vera. El polémico Carlos Vera, mi querido Cleber. Está esperando que gana Raúl para irse, dice. Porque es el amigo íntimo de Correa. Sí, señor. Buscando arriba. Moreira. Juega bien ahora. Saliendo por derecha el conjunto de Grecia. Se viene Grecia tocando el balón. Primero estaba Félix. Félix con la pelota. Preciado. Este preciado es familia del tío y bebé. Está buscando el balón para Márquez. 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 ¡Uy! Está corriendo bien. Buscando otra vez para Félix. Preciado. Preciado que juega. Balón que viene al medio para Cirilo. Cirilo le va a pegar a Cirilo. Don Ciri que le pega. Va a estar el gol. Va a estar el gol de Márquez. Va a estar el gol de Márquez. Va a estar el gol de Márquez. El arquero que lo tapó. Y está buscando a Cirilo. Dos oportunidades. Quema ropa al remate de Márquez. Y ha salvado el portero Enrique Macías. La caída de su arco en dos ocasiones. Cleber. Se ha salvado la gente de Grecia. Continúan al peligro. Continúo ya. No. Se ha salvado la gente de Grecia porque Dinamarca la ha tenido. Pero vea. Bien la actuación de Gabriel Macías. Arquero de Grecia. Estuvo por ahí. Llanes. Jesús. El número 49. El 99. Sacó el remate. Pero la pelota que queda en el cuerpo se pierde en la oportunidad. Dinamarca ha podido abrir el marcador. Cuidado. Que ahora sí. El astro rey candente. Hace de que ya mismo creo que se vayan a hidratar los muchachos. Si yo que no estoy jugando ya me quiero hidratar. Señor. Vamos a ver. Ya se imagina. Estoy yo corriendo en la 20 de febrero. Dos minutos y cambio de una vez. Vamos a ver. No te rías, Giovanna. Que la cosa es seria. Yo soy un hombre de 90 minutos. Pero de dos. 88 afuera y dos dentro de cancha. Vamos a ver. Movimiento de balón. ¿Qué pasó por allá? Se van al minuto de hidratación. Me parece. Efectivamente. Lo que usted decía, mi querido Cleber. Se van al minuto de hidratación. La gente de Dinamarca y los propios también de Grecia. Señor Naranjo. Bueno, se van, sí, los muchachos a hidratarse un poquito. El sol es canicular. Vea. El árbitro uno nada más. Ahí está ya el señor González. También tiene que hidratarse el señor árbitro. Porque el sol es candente sobre esta ciudad. Sobre la costa ecuatoriana, creo yo. Y eso hace que se deshidraten los muchachos que están en el terreno de juego. Igual que el señor árbitro. Déjenmele ahí, abran en la ducha, por favor, para que el árbitro quede atención, por favor, de la gente de mesa. Gracias, Johanna. Que no lo vaya a ver Steven, si no le da celo. Nada más, tranquilo. Aquí estamos. Estamos dándole a ese minuto de... Bueno, lo bueno es que por acá la gente se divierte, ¿ah? Cualquier bromita en cebre para la gente por acá. Bueno, dice, permítame un saludito, dice, para acá. Ismael Cedeño, dice, Pepe Luchos. Cirilo no le pega ni a la mujer, dice. Acá en Playa Grande me quedé eliminado con la balsa de Cirilo y compañía. Aténdame ahí, por favor, maestro. Bueno, correcto, entonces, Cirilo, entonces. Gracias, Ismael Cedeño. Está jugando bien acá, Cirilo, tranquilo. Vamos a ver. Está sacando la pelota ahora. Vamos a ver. Se viene el minuto de hidratación, ¿ah? Se viene el minuto de terminó. Vamos, retorna Grecia a la cancha. Retorna Grecia y Dinamarca también lo propio. Ahora sí. Se viene entonces el conjunto de Grecia con Dinamarca. Grecia, Dinamarca. Ya retorna, están cero a cero. Señor Naranjo. Ahora sí. Está con el balón, invítalo a la 20 a ver jugar fútbol. Vamos a ver, se renuda el juego. Se renuda el juego, señor Naranjo. Se renuda el juego. Entonces acá, después de haberse hidratado, juega bien por derecha ahora el conjunto de Grecia. Se viene Grecia a la carga. Trata de buscar quién acompaña, quién aparece por ahí. Nadie aparece todavía. Media vuelta. Juega hacia atrás. Haz a la izquierda ahora para el número 16 del conjunto de Grecia. Se trata de el guerrero. José Guerrero que se venía. El Pepe Guerrero lo juega como oreira. Cambia de frente al sector derecho para que comience a hacer, gestionar fútbol por el sector de su conjunto de Grecia. Se mandó al ataque. Era Andy Bellis que se cambió de sector. Se juega de izquierda, derecha. Cleber, falta de Bellis. Tiro libre para Dinamarca. Tiro libre para Dinamarca. De ahí el señor árbitro tendrá que adicionar esos dos minutos que tuvo de paralización. Para que los muchachos vayan a hidratarse. Aquí no se inaugura todavía este compromiso en el marcador. Cero por cero se mantiene hasta el momento. Pero ahí está buscando tanto la gente de Dinamarca como de Grecia. A ver cómo le va pues ya en estos minutos finales de esta primera parte. Tiene que sacar la ventaja el equipo que haga mejor las cosas en el terreno de juego. Hay muy pocas las goleadas que se han dado hasta el momento. Yo creo que la única ventaja que lleva es el equipo de Noruega que goleó 3 por cero a Rusia. De ahí en adelante los marcadores han sido apretados. Y también marcadores empatados. Porque ese 3 por 2 que le hizo Corea sobre Ecuador no le da gran cosa a Corea. Es apenas un gol de diferencia. Cuidado se pueden dar en los partidos de revancha la sorpresa para la próxima semana. Ahí está entonces. Vamos a ver. Está buscando la pelota. Sí señor. Está buscando el balón ahora para Moreira. Moreira, balón que viene arriba. Moreira está buscando allá. Hombre que estaba cayendo. Despejando por parte del número 15. Ahí juega Carlos Vera. Carlos Vera con balón. Está buscando el balón arriba. Corre con todo. Y el número 5. El número 1. El portero Macías. Gabriel Enrique Macías. Entonces el arquero del conjunto de Grecia. Balón arriba. La está jugando bien. Ahora está despejando la gente de Dinamarca que juega con uniforme alterno. La busca feliz. Preciado. Sale Guerrero. Guerrero que la está buscando. La toca bien con el número 10. Se viene buscando Félix Macías. Félix Macías. Félix Macías que toca. Aguanta bien la marca. Javier Cabeza recupera. La juega con Cirilo. Y ya juega por fuera. Preciado. Se viene Cirilo. Cirilo Cabeza con la pelota. Corre Cirilo. Toca bien ahora para Marquez. Marquez le pegó la pelota cerquita. El balón se va al tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro de esquina, señor Naranjo. El segundo del compromiso. El segundo del compromiso. El segundo que va a levantar la gente de Dinamarca. Ese tiro de esquina. Rápidamente al cobro el señor Cirilo Cabeza. Cirilo Cabeza. Cirilo, balón arriba. Quien entró por fuera. Llegaba el 15. Ya otra vez otro lanzamiento de esquina a favor del equipo de Dinamarca. Uno más, señor Naranjo. El tercero del compromiso. El tercero que va a levantar la gente de Dinamarca. ¿Qué dice el señor árbitro? ¿O qué dio saque lateral? Yo veo que está llamando allá. Claro. Está llamando que lleve el balón, dice el señor Jairo González. ¿Qué le va a dar? Saque de arco nada más. Saque de arco, dijo. Ajá, saque de arco. Porque ya estaba ahí hasta la asistente. No, Jim Sassambra, ¿no? Está jugando bien. Ahora la saca Andy. Andy Belix. La juega Andy que se viene otra vez por la izquierda. Vine y regresa a la carga. Se viene a Grecia. El país de los dioses. Jugando bien la mitología griega. Juega a la derecha para el número 15 que se viene arribando por el conjunto de Grecia que se trata de Pedro Escobar. Pedro Escobar. No es Pablo Escobar, por si acaso. Este es Pedro Escobar. Mal dirigido ese balón. Sale otra vez. Viene Javier Cabeza, acondicionado el esférico. Javier quiere girar el cuerpo. Juega hacia atrás. A la derecha para el número 3, Escobar. Roberto Vargas. La juega Roberto Vargas. Tocando arriba para Félix Preciado. Preciado. Tocando para Javier Cabezas. Javier que levanta. Arriba bien la Corre Márquez. Lo está marcando allá. Garrón de la cabeza sobre Seme. Falta sobre Escasinto Seme. Hay pelo libre a favor del equipo de Grecia, Cleber. Como que bajó un poquito la revolución, es el compromiso de la gente de Grecia. Porque lo veo más retrasado ya al señor Moreira Ángel, el número 2. Jugando ya en la mitad de la cancha hacia atrás, defendiendo a su equipo. Le dio oportunidad para que aparezca Félix Macías arriba, apoyándolo ahí a Andy Vélez. Y el propio Junior Pacheco, el 11, que son los hombres que ahora se ponen en punta. Lo veo a Moreira retrasado y eso hace que el equipo de Grecia se quede un poquito estántico porque es más Moreira en la delantera. Produce más y eso le hace que la gente de Dinamarca pase momentos de apuros. Arriba la pelota, saca con todo Saldivia. El flaco Saldivia la juega ahora. Perfecto para que venga por el sector izquierdo Pacheco. ¡Qué pelota de Pacheco! ¡Qué pelota de Pacheco! Aquí va a estar el gol. Está llegando solo Félix Macías. Llega el cantante. ¡Le pegó arriba el cantante Macías! ¡Félix Macías la mandó arriba de la cabaña! ¡Qué buen pase que le pusieron por ahí en profundidad al número 7, Maldonado y Maldonado, que se la da para Félix Macías y la mandó por encima de la cabaña naranja. La mandó por encima de la cabaña, lo dice usted, Félix Macías. Después de que Maldonado lo espera, lo ve, que va llegando. Pero claro, esta es la velocidad que llevaba. Tuvo que pegarle de primera y la pelota fue taco abajo por encima de la cabaña. Se pierde una opción más para el equipo de Grecia. Ahora es Dinamarca el contragolpe. Preciado Márquez. Márquez atrás. La juega bien. Está tocando el número 3. Más atrás para Javier Cabeza. Toca por bajo para Márquez. Levanta el flaco Saldivia. El cacho Saldivia que no se casa con nadie. Está sacando esa pelota otra vez. Despeja bien el balón. La juega la busca Maldonado. Falta Maldonado. Falta de Maldonado. Otra opción. El número 15 contra el 15 contra Carlos Vera. Tiro libre para Dinamarca. Difícil el partido para Dinamarca. Cleber. Cuando ya estamos cerca de terminar esta primera parte. Sigue el marcador emparejado. Cero por cero entre Grecia y el equipo de Dinamarca. Usted esto lo disfruta a través de tu cancha. Apuntos de C que Duque Sports está el quinto campeonato al estilo mundialito en el sector de la isla. Tiro libre para Dinamarca. Una de las últimas jugadas, Pepe Lucho. Yo creo que sí. Será una de las últimas jugadas. Va a comer el número 15 que se prepara. Atrás del balón está el número Carlos Vera. Carlos Vera para cobrar ese balón. Viene el periodista. Le va a pegar Carlos Vera. Pelota que se va. Marque. Golazo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡De Dinamarca! El centro de Carlos Vera de tiro libre lo busca hacia la zona derecha estaba ubicado Marquez. De cabeza, de cabeza la manda al segundo palo donde nos llega el portero Macías. Y se anota ya la primera sobre el tiempo de juego, Naranjo. cuando estamos llegando ya a la postremería de esta primera parte, minuto 24 llega el tanto para el equipo de Dinamarca se pone arriba en el marcador 1 Dinamarca, 0 Grecia y bien levantada la pelota por parte del señor Carlos Vera, el número 15 en ese tiro libre la pelota que sobra la barrera, que va por arriba y que se levanta bien, aunque es todo pesado por lo gordito que está Jesús Márquez se levanta, le pone el testarazo, se la cambia al otro costado, intuye algo Gabriel Macías porque le pone la mano pero a la velocidad del remate de cabeza de Márquez, la pelota se va dentro de los pilones se pone la primera y termina el partido Pepe termina la primera fracción señoras y señores Grecia tiene 0 el equipo de Dinamarca tiene 1 a 0, gana Dinamarca con gol de Márquez, vamos a los comentarios de Cleber Naranjo ya me pregunte cuánto falta para llegar hasta allá bueno, se termina la primera fracción el 1 por 0 clavado a favor de la gente de Dinamarca que ha sido más ya en los minutos que comenzaron a transcurrir porque también ha cobrado 2 lanzamientos de esquina mientras que Grecia no ha levantado ni uno eso hace que Dinamarca ha sido un poquito superior en esta primera parte y se vaya pues al descanso de esos primeros 20 minutos con el marcador a su favor de un tanto por cero gol conseguido ya en la postremería de esta primera parte minuto 24 Jesús Márquez porque se levanta bien al cabezazo le pone el testarazo bien porque esa es la experiencia de Márquez un hombre que ha pasado por el fútbol profesional el cobro al tiro libre que aparece Carlos Vera no es el periodista ni tampoco de los hombres que tienen que correr la correa pero es Carlos Vera el que va al cobro levanta la pelota por encima de la barrera aparece Jesús Márquez le pone el testarazo y la pelota aunque medio por ahí la fue tocando Gabriel Macías pero por la velocidad que llevaba del impacto de cabeza la pelota se fue al fondo y el pelín se pone la primera al término de este primer tiempo 1 por 0 está ganando Dinamarca sí pero vamos a ver que Grecia tiene lo suyo porque lo decía yo en el comentario que es más el equipo de Grecia con este Ángel Moreira el número 2 cuando comenzó a atacar a ponerse ahí en la mitad de la cancha como el hombre creador el hombre que dirige el fútbol para su equipo tocando la pelota por un costado donde aparezca Pedro Escobar por la derecha el mismo Félix Macías por la izquierda y metido en el área y Andy Vélez el número 9 para que sea pues la sorpresa para su equipo y trate de buscar las conquistas pero no han llegado porque a medida que esto ha ido avanzando el equipo de Grecia y por lo menos el jugador Moreira Ángel retrocedió unos metros hacia atrás más a defender a su equipo como contención a detener esos ataques del equipo de Dinamarca pero que en eso lo perjudicó porque Grecia quedó un poquito disminuido en la parte delantera tiene que subir más Moreira tiene que avanzar son las posiciones del técnico tiene que ponerle otro acompañante porque estaba creando opciones de gol el equipo greco pero vaya que retrocedió Moreira y ahí se le acabó toda la explosividad que tenía en la delantera el equipo de Grecia 0 por 1 cae en esta primera parte tiene que haber correcciones en el banco de suplente en el camerino el técnico de Grecia tendrá que indicar a los jugadores donde han estado los errores que ha mantenido su equipo en esta primera parte cuál es el jugador más flaco más débil que ha estado pues en el fútbol en esta tarde para su equipo que no le ha estado funcionando en las indicaciones que él lo dio pues antes de empezado el compromiso todo eso correctivo tendrá que hacerlo el técnico de Grecia para esta segunda parte y si tiene que necesidad de tomar uno de los jugadores para vaya la variante en este segundo tiempo que haga mejor las cosas que lo que le dolen lo que le está faltando al equipo de Grecia tiene que hacerlo el técnico tiene un buen banco de suplente ahí estarán jugadores idóneos lo mismo estará haciendo el técnico de Dinamarca que Cirilo le falta un poquito más de acompañamiento que cuando la toca entre Cirilo y Marquez que son los hombres más fuertes que tiene hasta el momento Dinamarca comienzan a tocar bien ahí tiene que hacer Dinamarca que ha tenido opciones que bien está ganando 1 por 0 pero pudo tal vez al término de nuestra primera parte irse al descanso con un 2 por 0 pero bueno así son las cosas del fútbol árbitro central señor Jairo González bien conduciendo este compromiso ya están equipos lo estamos diciendo nosotros reiteradamente equipos que han ganado con un marcador de 2 a 0 de 1 a 0 de empate 1 por 1 de un 3 por 2 o sea apretado marcadores que para mí hasta la máxima goleada hasta el momento la goleada máxima que se ha dado el agente de Polonia también a la mesa Noruega que le ha ganado 3 tanto por 0 a Rusia la máxima goleada porque le ha sacado 3 puntos y 3 goles de diferencia a la gente de Rusia yo creo que ahí no hay más aquí está ganando hasta el momento Dinamarca 1 por 0 lo tengo yo en la lista de lo que he visto ya este campeonato el quinto mundialito que se desarrolla en este sector de que Dinamarca es un candidato firme para llegar pues la parte final de este torneo pero bueno esperamos de que las cosas se resuelvan en el terreno del juego porque hoy Grecia ha resultado ser un duro rival para la gente de Dinamarca y que hay que esperar todavía 20 o 25 minutos más de este segundo tiempo que disponga el árbitro central para ver que nos depara al final del compromiso el marcador tiene que ser vamos a ver yo por lo menos veía pues también equipos como Marruecos y como Hungría en la parte final pero vaya que ayer con tremendo diluvio que se jugó ese compromiso han terminado empatados uno por uno la próxima semana si de terminar empatados nuevamente en estos planteles y con todos los que han empatado tendrán que disolverse a través del tiro penal y esas son las precauciones que tendrá que tomar la gente organizadora para la próxima semana de que ya le ocurrió en los alargue cuando se terminan los compromisos hay que definir a tiro penal y eso puede ocurrir la próxima semana así que tranquilo sabemos la experiencia de Gilson Zambrano como organizador tomará todas las precauciones necesarias el tiempo establecido estará coordinando con la gente de Tucanchi y de Duque Sport para que todo quede cronometrado para los compromisos que se van a desarrollar yo sí sugiero para que no haya esos alargues que los compromisos narrados sean casi los primeros para que no tengamos ese tiempo de alargue cuando hay que definir por ti los penales y después tendremos que estar apurados con los planteles los primeros compromisos transmitidos deben ser los primeros para que no tengamos esas complicaciones pero bueno eso queda en manos de los organizadores él es un hombre que tiene mucha experiencia y algo novedoso que estuvimos conversando ayer con Gilson en el tramicrófono para el próximo campeonato este mundialito va a tomarse en cuenta a la gente que en este campeonato sus directivos no le han dado mucha oportunidad es decir que en cada plantel debe haber dos personas especiales con discapacidad lo que sea pero que permanezcan en cancha por lo menos un tiempo eso es lo que disponen los organizadores y es algo bueno porque de verdad que aquí vemos gente que viene con su esposa con su familia una persona que ya está sobre los 50 55 años personas discapacitadas pero que le ha gustado mucho el deporte y el fútbol y viene pues para que lo vean jugar unos minutitos y que agradable ser pues que ellos vienen con la familia a disfrutar un fin de semana de un sábado un domingo y que bueno a que se le dé esas oportunidades a estas gentes especiales que vengan a hacer deporte porque es lo que la gente lo reanima para estar activo físicamente y mentalmente así que todo bien gracias oiga buenas ideas que se le ocurre pues a un hombre ya de mucha experiencia como don Gilson Zambrano para este tipo de torneos y por eso tiene el apoyo masivo imagínense más de 80 selecciones en este campeonato el quinto mundialito que se desarrolla acá claro perjudicó en algo la pandemia semiequipos que ya económicamente fueron quedando bajos tuvieron que retirarse pero lo bueno que se va a terminar con un total de más de 70 delegaciones para este tipo de torneos entonces sabemos que el respaldo de los deportistas el próximo año el próximo campeonato que casi va en seguidilla máximo vamos a tener creo yo unos 15 días de paro después que se termine este quinto para el sexto máximo 15 días y volvemos porque aquí la gente quiere estar activa la gente quiere estar semana a semana viendo los compromisos aquí en este escenario deportivo así que tranquilo señoras y señores árbitro central el señor Jairo González ya está listo entonces para darle señal los arqueros dígale que estamos en la hora indicado señor González ahora sí se va a dar play en el segundo tiempo esto que se va a mover a qué dice el señor Jairo González señor los arqueros vamos a ver vamos a ver qué dice el señor por dónde estaba el señor Cuevas estaba por el otro lado estaba por acá el señor Macías estaba por otro lado don Gabriel arranca el segundo tiempo de este compromiso que lo está ganando Dinamarca uno por cero sobre Grecia y usted lo disfruta a través de tu cancha punto ceguedugues porque la emoción del gol llega con Pepe Lucho Mendoza perfecto señoras y señores segundo tiempo aquí está con la cosa Moreira todavía recién van a jugar también pero no están en completo que a todo el mundo le falta el uniforme ahorita que juegan con lo que están le dije a Bebe ya está buscando el balón por bajo sí pues tiene que ser responsable me está buscando bien el balón está buscando por parte de la gente de de Dinamarca balón desde el fondo mismo la salida por bajo pelota que viene arriba está buscando bien ahora el número dos Moreira Moreira que está con la pelota arriba corriendo bien para el número diez Macías Feli Macías la juega para el número siete que corre hacia la izquierda para atrás de Maldonado está cayendo Grecia está ganando el equipo de corre con todo acá trata de venirse por bajo vamos a ver arriba la pelota la juega bien Saldivia que viene el flaco que le responde la juega con Márquez otra vez buscando bien la pelota hacia el sector izquierdo el número trece que aparece del conjunto de Grecia Jacinto Oceme juega Jacinto para Moreira Moreira que está con el esférico media vuelta de Moreira Don Mori Moreira con el balón está buscando bien ahora la juega para Andy Andy con la pelota Andy Belis aparece Andy está corriendo bien hacia atrás ahora para el número quince Pedro Escobar Escobar viene con todo Grecia que se va al ataque estaba cayendo uno allá la juega Feli Macías está sacando la pelota respondiendo el conjunto de Grecia en esta oportunidad se viene Grecia a la carga juega por derecha ahora para Roberto Vargas se viene saliendo el conjunto de Grecia el equipo de Dinamarca que se viene con todo ahora estaba saliendo la bien Moreira Moreira que la juega para Guerrero José Guerrero Guerrero con el balón se viene Guerrero Guerrero que está todavía quien lo está marcando ese micrófono está fallando maestro vale bájale allá bájale allá balón que viene a la derecha no sé si la lleva ahí está buscando bien el balón estamos viendo la pelota fuera del campo Dinamarca tiene uno cero tiene Grecia señor Naranjo uno por cero sigue ganando Dinamarca mírenmelo al señor Kenny Walpa y dígale que venga un ratito por favor aquí estamos señoras y señores entonces en este compromiso que no presentaron variante ninguno de los dos planteles para el segundo aparte Pepe pero vamos a ver el sol canicular ya hay estado físico que se desgasta mucho como parte de los protagonistas de este compromiso vemos los bancos de suplente jugadores que ya están moviéndose calentando en un calentamiento previo para lo que nos depara estos 20 minutos en esta segunda parte así que que ahí tiro libre ahí tiro libre para la gente Dinamarca Pepe Lucho le quedaron los huesitos allá Cirilo hay falta sobre Cirilo que se mandó al piso también para tomarse algunos segundos el equipo de Dinamarca está ganando un a cero va a cobrar la plata número 15 aparece bien en el cobro va Carlos Vera otra vez en otra oportunidad queda lesionado el jugador de Dinamarca y se viene Carlos Vera al cobro Carlos Vera ahí está buscando el balón está buscando bien ahora sí está buscando bien está con la pelota vamos a ver ahora sí el número 15 vamos a ver con la pelota ahora está buscando bien la pelota número 15 está señor tranquilo vamos a ver aquí hay un hombre que no se en el piso Cirilo entonces cabezas está lesionado hay tiro libre tiro libre a favor del equipo de tiro libre a favor del equipo de de Dinamarca va a cobrar Carlos Vera Carlos Vera Carlos Vera con la pelota ahora está con la pelota sí señor ahora sí está buscando con el balón perfecto juega con Saldivia Saldivia con el balón juega bien ahora por la izquierda para Guerrero Guerrero que está con el balón corre Guerrero José Guerrero se viene Guerrero transporta Guerrero por bajo la juega bien ahora para jugando bien para Moreira Moreira que le abre a la derecha trata de salir con el número 15 que se viene transportando el esférico Escobar con el balón venía Escobar Pedro Pedro Escobar la está sacando la pelota con todo arriba la juega bien ahora para el número 7 que viene con todo el contragolpe balón que viene arriba ahora sí marque 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 falta 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 del flaco Saldivia y lo hicieron ensuciar a Márquez no había ensuciado el uniforme Jesús Márquez pero ahora sí cuando se disponía a sacar el izquierdazo oiga sí bueno lo da al contrario el señor árbitro dice que marque primero hace la falta bueno es que por la corpulencia el peso que tiene marque contra Saldivia ahí llevaba la peor parte se viene Dinamarca al ataque aquí estamos señoras y señores bueno ahí está perfecto dígame señor estoy ocupadito ya mismo me llame me timbre y vaya diciéndome algo balón que viene arriba al centro aparece bien Macías llegan nomás Pepe Lucho aquí estamos entonces señoras y señores este es el quinto campeonato al estilo mundialito que se desarrolla aquí en el sector de la isla cuidado que se viene para Grecia ahora sí sale bien Cuevas para defender sale Cuevas para defender agarra esa pelota y la pone al contragolpe rapidito se viene para Dinamarca ahí sí que ya no veo nada yo perfecto aparece Saldivia conduciendo al esférico para el conjunto de Grecia está buscando Saldivia está la gente de las 20 comienza a llamar ya por ahora sí señor no llega la estrella el que pone el billete ya me imagino vamos a ver balón que viene arriba está buscando señoras y señores está tratando de salir el equipo de Grecia Dinamarca tiene uno Grecia tiene cero uno a cero tiene Grecia perdón cero tiene Grecia uno tiene Dinamarca con gol de Márquez que se juega en primer tiempo el gol vamos a estar corriendo bien ahora la busca con todo Cirilo Cabezas Cirilo con el esférico y en cualquier momento va a haber variante en el conjunto de Dinamarca señoras y señores cuando Comenjova Cárdenas también el Sol juega bien por la izquierda trate de buscar ahora arriba el balón Cirilo Cabezas que se estaba cruzando el lateral para el número 7 que la mueva por parte del jugador Maldonado Maldonado balón hacia atrás para Moreira Moreira que está con el esférico Ángel Moreira la juega bien Ángel que se viene Ángel que le esconde corre perfecto le va a pegar a Ángel balón que viene arriba a la derecha la busca bien está saltando con todo le va a pegar Saldivia 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 arriba el remate de Saldivia saque de arco para Dinamarca Cleber bueno permítame saludar por acá ve a Pepe nos están extrañando para el señor Fabián Sánchez dice salud desde el Cantón Mocache para cuando esos relatos donde el señor José Pepe Ibarra nos extraña la gente por allá como no nos invitan Fabián dígale a Pepe que nos invite para estar por allá también para Roberto Stalin los resultados de los equipos por favor ya te vamos Roberto a pasar todos los resultados hasta el momento vea Rumania 1 Suecia 1 gana 1 Cuba 0 Nigeria 0 Costa Rica 2 Rusia 0 Noruega 3 Hungría 1 Marruecos 1 todos los compromisos fueron ayer hoy Paraguay 1 Japón 0 Ecuador 2 Corea 3 Alemania 0 Uruguay 0 Honduras 2 Chile 1 Argentina 0 Polonia 2 y el compromiso que se está jugando Dinamarca le está ganando 1 por 0 a Grecia ahí está entonces la información para nuestro amigo Roberto Stalin Vera Pluas que nos pide los resultados de los equipos del quinto campeonato al estilo mundialito que se juega aquí entre el sector de la isla Pepe Lucho Mendoza en el relato correcto usted lo ha dicho Saldivia la juega Saldivia la está jugando bien ahora pierde el número 15 la está buscando bien con todo saliendo la está marcando el número 11 Pacheco la juega Pacheco viene Junior Pacheco todavía con el esférico el zurdo que maneja bien el esférico lo pone por abajo Arrade Pixos está cerrando bien la pelota allá el número 10 Félix Macías otra vez juega Félix con Pacheco se viene a la carga por acá con todo aparece con la pelota balón que viene al medio el cabezazo la buscaba bien allá Vélez Andy Vélez juega bien por bajo la está buscando con Guerrero la juega Guerrero Guerrero que está a la carga Grecia que se va con todo está Escobar Escobar que la muere para Guerrero ya no va a llegar Macías está cansado para mí Félix Macías y a Cleber se nota Pepe ya el cansancio lo decía yo al término de la primera parte que con el sol canicular para este segundo tiempo ya los técnicos tendrán que hacer variante primero que se viene Dinamarca al ataque si viene Lodanesa la carga viene Cirilo cabeza Cirilo 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 que pelota que pelota para el número 7 del conjunto que se trata de David Brione corre David David que le esconde bien en la marca ya el número 13 bien en la marca el 13 del conjunto se trata de Jacinto Seme para el equipo de Grecia señoras y señores 1 a 0 gana Dinamarca está mirando el cronómetro del árbitro está observando ahí el cronómetro tiene que seguir rodando vamos a ver la pelota número 15 se trata de Carlos Vera ya vendrá variante en el equipo de Dinamarca por favor regístela por acá mi querido amigo acá por favor acá ya le damos a la secretaria nosotros está buscando bien el 5 va a la cancha ahí está con la pelota va a entrar entonces corre con todo allá la juega bien se viene con todo David David a correr Escobar David Escobar corre Andy Vélez Andy Vélez Andy Vélez Andy Vélez Andy Vélez 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 arriba Oliver Cueva que se le descuelga la número 5 Oliver la juega para Cirilo cabeza con la pelota corre Cirilo juega para Javier Javier Cabeza otra vez quien toca ya la busca bien viene Cirilo con la pelota Arra de piso que contragolpe para el conjunto de Dinamarca aquí puede estar la segunda se viene Lodanese pelota en medio saca bien Moreira Pacheco Pacheco que está corriendo bien ahora busca ahora por la izquierda viene apareciendo con todo en el contragolpe sí señor ahora sí arriba con el balón está buscando bien la pelota viene Macías Macías por el medio va a estar empateando y se le encuentra Oliver se le encuentra Oliver Cueva en esto pero a Cleber se está salvando el conjunto de Grecia y usted espera todavía ahí la pariente tranquilo está buscando bien con cabezas se viene cabeza Cirilo la esconde si ya alzó la mirada con quien va a tocar cambio de frente o sea la izquierda para Javier Javier cabeza la pone en el piso se viene buscando para Marquez el hombre que le da la victoria los tres puntos hasta el momento el equipo danés la juega otra vez otra vez cabecita Javier la pone arriba arriba no está el flaco Saldivia la juega bien ahora con Escobar Escobar que viene para Grecia está corriendo el 15 Escobar que toca la pelota Pedro juega con Moreira otra vez con Escobar se mandó al ataque ya no pudo más porque la ganó Félix Preciado Preciado falta ese Preciado y va a haber cambio ahí está entonces le irritándose la variante Cristian Cabeza Cristian Cabeza va al 5 a la cancha el 5 el 5 señoras y señores se va David Briones ahí está Cristian Cabeza entonces la variante que realiza y refresca líneos el conjunto danés pelota a la derecha otra vez para Cirilo se viene Cirilo Don Siri que está Cirilo con la pelota con quien va a llegar ahora sí la escondió la está buscando perfecto hay falta de Saldivia falta y agarrón de Saldivia tiro libre para Dinamarca Cleber usted se recuerda este es el jugador Jefferson Zambrano en qué equipo juega es el hijo del abogado Zambrano de la Galoplaza un gordito bueno que a veces lo saben poner de delantero no dice por acá vea saludo desde la Galoplaza dice mis estimados amigos Pepe Lucho y Cleber buena narración estoy en mi casa con unas heladitas qué envidia con este calor Jefferson Zambrano saludos maestro no me recuerda en qué equipo juega creo que no es Ecuador a ver Jefferson si me mandas el dato en qué equipo si juegas y si que te quedaste eliminado ya o está jugando la culpa de la amistad bendiciones mi querido Jefferson tomando su cervecita que Dios lo bendiga maestro tomando de ahí vamos a ver ahora sí se va a entrar Jama entonces a la cancha Jama que Jama está buscando bien la salida para el conjunto ahí está con el balón corre con todo ya el 7 que se trata de Maldonado Jama Eduardo Jama va a la cancha la juega bien ahora está tratando de salir viniendo corrinza a correr el número 7 que nos da oportunidad vamos a ver el balón que viene al otro costado para Félix Macías Félix Oliver Oliver Cueva que se queda con la número 5 señor Naranjo pudo estarla el empate para Grecia oiga la pelota que le llega bien a Félix Macías el número 10 perfilado se lamenta él oiga hasta se choca las manos que empuño ahí porque no pudo coger bien esa pelota podíamos estar cantando el tanto la igualdad para Grecia pero que se ha ido con todo ahora sí los técnicos comienzan a tirar la carne principalmente Grecia cambio señor árbitro hay cambio en el equipo de Grecia vamos a ver va Jama a la cancha Eduardo Jama entonces a la cancha en el equipo de Grecia el país de los dioses comienza a hacer variantes ya se va Maldonado cansancio Maldonado el sol que no deja caer corre Cirilo la está buscando bien que pelota para Cirilo las manos de Macías Macías balón arriba cuando la pierde con todo ahora sí está saliendo el conjunto de se viene hola niña buenas tardes cómo le va va buscando bien el balón ahora juega por la izquierda trata de salir el conjunto de Saldivia el flaco Saldivia hace que Rossin un elemento 1 Dinamarca 0 el equipo de Grecia y este resultado todavía no le garantiza nada al conjunto de Dinamarca Cleber ya tengo ya tengo el dato de Jefferson Zambrano dice que juega en Uruguay tranquilo mis estimados amigos dice que aún estamos vivos tranquilo saludos excelente Sintonia empató con Alemania 0 por 0 tienen partido de revancha todavía entonces Uruguay la próxima semana tienen que ganar porque si vuelven a empatar con cualquier gol que sea le van directamente penales y Jefferson ahí sí tendrá que ser una lotería de suerte así que a concentrarse para el próximo partido jugar frente a Alemania ya está concentrado Jefferson tomando sus heladitas la juega Cirilo que es pelota para Javier no pudo llegar sin embargo si llegó a continuar la pelota Javier cabezas está Javier cabeza con el esférico quien se acercan nadie se quiere acercar balón que viene al medio la pelota fácil para Macías Macías se viene el portero Gabriel Macías todavía está buscando bien responde el número 8 Eduardo Eduardo con la pelota viene Jama Jama que la toca con Pacheco otra vez con Jama está buscando el balón arriba trata de salir quien llega por allá quien llega quien se arriba quien se recuesta el 9 para Andy Andy Vélez la juega Andy Preciado que la busca falta señoras y señores amarilla para el número 9 del conjunto de Grecia lo pintaron Andy Vélez ahí se quedó tranquilo ya ahí está ahí está buscando la pelota número 15 la juega bien Carlos Vera para Cirilo cabeza que la toca mal Moreira qué buen despido físico que tiene este Moreira mi querido Cleber Moreira que se viene a la carga Moreira Moreira que se va a la carga todavía media vuelta se aguanta se aguanta ahí se aguanta ahí nada más ahí lateral para el conjunto de Grecia mi querido Cleber Naranjo ahora vamos a marcar el tiempo 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 de juego cumplidos ya en esta segunda parte minuto 15 15 15 15 15 minutos de esta segunda parte del marcador Dinamarca tiene uno Grecia tiene cero permítame el saludo para el señor Juver Alejandro Apolo saludos mi pana dice desde el cantón Piñas provincia del Oro viendo la transmisión de Tucancha y Eduque Sport gracias a la gente que se está reportando en el Facebook eso hace que nuestro trabajo siga cada día mejor Pepe Lucho correcto saludos entonces para la gente de Machada provincia del Oro ahí está el saludo con la bendición de Dios que no me lo bendiga a todos los que están en sintonía del fútbol y también los que están a través de Tucancha ese punto Tucancha y Edu Sport hay hombre tendido en el piso del conjunto de Dinamarca hombre en el piso de Dinamarca está Jairo González dice señor ahí está entonces paraliza el encuentro señoras y señores 1 a 0 está ganando el equipo de Dinamarca y viene el cobro el número 8 Eduardo Jama va a levantar Jama esa pelota Jama que va a levantar el balón Jama entonces Jama que se Jama aquí puede estar va a levantar el esférico el número 8 del conjunto de Grecia Eduardo le pegó pelota que viene arriba arriba Oliver Cueva que se eleva y lo conectaron ahí a Oliver se va a quedar toda la tarde Oliver ahí falta sobre Oliver Cueva el flaco Oliver ahí estaba Caño lo está dándole ahí está ahora sí mi querido Clever se reanudará el juego cuando lleva pelota para encima el portero Oliver Cueva el balón que viene por bajo la está sacando Dinamarca se viene el equipo de Danes José Robert Rubén Rodríguez pelota arriba para Márquez Jesús Márquez Márquez termina el compromiso señoras y señores termina señor Naranjo termina el compromiso por acá entre Dinamarca el equipo de Grecia ha ganado la selección de Dinamarca uno por cero a la selección de Grecia bueno ahí está tranquilo que aquí yo lo paralizo no hay problemas esto es lo que va nada más pero bueno tres puntos que suma la selección de Dinamarca sobre Grecia se espera pues la próxima semana a estas dos selecciones que tendrán que enfrentarse no está nada dicho el uno a cero no le ubica pues a la selección de Dinamarca la clasificación hasta el momento porque es apenas la diferencia de un gol nosotros estamos cerrando nuestro punto de información desde este reducto deportivo la isla perdón dígalo sí señor tenemos que viajar ya el helicóptero está calentando motores antes de que San Pedro quiera hablar abrir la llave por acá nos estamos dispiéndonos entonces la próxima semana estaremos nuevamente aquí ya con los partidos de revancha para saber quiénes serán las 12 selecciones que clasifiquen directo más las 4 mejores perdedoras que se van a escoger para hacer un total de 16 selecciones que ya estarán quedando de tantas que han participado más de 80 selecciones en este quinto campeonato al estilo mundialito que cada semana está cerrando ya su ciclo y ya están quedando menos selecciones participando así que tranquilo la próxima semana conoceremos a los clasificados 16 que tendrán que quedar para 8 encuentros también se está jugando la copa amistad todo eso lo vamos a estar descifrando claramente semana a semana de nuestra parte a nombre de nuestro compañero que estuvo hoy en el relato deportivo acompañándonos como siempre José Luis Mendoza y quienes habla Cleber Naranjo para decirle país deportivo muchísimas gracias también a la mesa de control a Joanita Limone hoy un poquito triste porque no ha estado la estaca por acá para poderse sostener ella pero bueno han estado separaditos hoy tranquilo que todo está y lo bueno lo bueno que ayer mató los antojos Johanna por Dios se comió 6 corviches le contamos es que por la lluvia cerraron el cementerio temprano no permitieron que haya tierra está bien tranquilo acá por el COVID si se puede sepultar hasta las 9 10 de la noche tranquilo de ahí a no ya un muerto a las 12 de la noche ya eso es bastante difícil tranquilo señores y señores muchas gracias a nombre de todo la gente que forma parte de Tucancha.seg2spor de don Eduardo Ibarra el gerente general de don Lenín Chico y de nuestra compañera Pamelita Herrera gracias por ustedes nos encontramos la próxima semana muy buenas tardes país deportivo y queda la señal abierta para el último compromiso que se va a transmitir entre la selección de Austria y Egipto ¡Gracias! me manda el resultado nos vemos para hoy para hoy para hoy para hoy ¡Gracias! yo me fui porque yo no me iba a gustar ¿y ya lo que llevaste ya es muy temor o sea? ¡No! es una juncha es una juncha llegando allá ya conoce yo ¡Está bonito! ¡Ah! ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Sí! Gracias. 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 ¿Te vas a sentar? Sí, me mandé el para la arqueada. Ahí también. ¿Te vas a sentar? Sí. Excelente. No, mire. Dame ya. ¿Ande va? Ándelo, termine mejor yo. Solo me revise nomás el tiempo en el minuto. Vale que yo había venido al agua. 3 minutos, falta 7 minutos, maricón, y él tiene 17 con 24 en el reloj, ñaño, y Boeiro tiene 17 con 21. Saca el resto, el resto, el resto, 9, y pita 17, está faltando 8, ya pone 7 y pico, y el equipo me dice, yo voy a hacer cambios, y ya termino, le digo, yo vengo y borro rápido, y me voy a pegar el marcado, 1-0, la gana lo manda, pierde, pierde, y lo manda en esa nota, más luego te reclama, y se dan cuenta por eso, va a sacar el agua ahí, ya no se me hace nada, ya, ¿sabe lo que hizo este man? Vamos, dale, 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 estamos listos, aprovechamos boleros ¡Adiós! Ah, no, 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 no. ¡Ahhh! ¡Esto es todo! ¡Clarina de que insoportable! ¿Están casi instalados los dos equipos? ¿Qué está apagado todos ahorita? ¿Quién te dice? Aquí, eh, de Dinamarca. Sí, esquímate. Es solo Dinamarca. Ya. ¿Y que todo está apagado? Sí. Ya vamos, vamos ahí. Andate por allá, año, allá mismo. Pregúntale Steven si quisiera jugar en su mano ya o no a jugar. Solo ya, ya para que os peleábamos. Estamos molestando. Parque. Sí, por eso quiero que se des de partidos, si se viene el agua, se sacó pa' mitad. O sea, supiendo, ¿no? Tienes que pagarme los 10 dólares completos porque si no, ni más vengo, ¿verdad? Que de alguna vez le voy a ir 10. ¡Pero ve ese rebelión! ¿Por qué ya? Porque no haya partido, no me va a pagar completo. ¡Ay! Yo... Ya mismo loco, ¿verdad? Que me de 5 dólares. ¡Vaya, me de 105 dólares! ¡Me da mi miedo! ¡Yo mismo te grabo! No. ¿Me la encontraste? Podemos caber ahí, ahí de arriba hasta acá. Pero ya te trepaste. no le diga nada pagando que ella ya está que pasa agua yo le guste vagando que Se abolló, chicho. ¡Oye, cuá te mata! Ahí llegó yo. Esa huevada se abolló, verá. Ya vimos dónde es como huevada, chicho. ¿Cómo le hacemos loco en todo? ¡Gol! Vale, está harta para cabersear ese chico. ¡Oye, busca rápido la bola! ¿Qué se trepó? ¿Qué se acaba viendo ahí? ¿Qué se acaba viendo ahí, mirando a la gente? ¿Y por qué no se pone a buscar? Yo lo veo que está ahí mirando. ¿Qué está buscando? Toma, te doy el balón de aquí. Toma, te doy el balón de aquí. ¡Hala, aquí ve este balón! ¡Colorado! Toma este balón y para que parque. Toma este balón y para que parque. ¡Gol!